Que levante la mano a quien le gustan los trabalenguas, a ti y a ti, a ti también. Genial, porque hoy os traemos todo un reto, recitar sin trabaros estos trabalenguas cortos. Seguro que lo haces súper bien, los diremos una vez para que te suenen y después los verás escritos y será tu turno. ¿Empezamos? ¿La cara del loro se aclara con cloro? ¡Claro! Con cloro se aclara la cara del loro. ¡Te toca! ¡Es tu turno! El amor es una locura, que ni el cura lo cura, y si el cura lo cura, es una locura del cura. ¿Te atreves con este segundo trabalenguas? ¡Venga! Poquito a poquito, paquito en paca, copitos en pocos paquetes. ¡Te toca! ¡Es tu turno! ¿Vamos a por el siguiente? ¡Venga! ¡Seguro que te sale genial! Cada vez que me baño, me hago daño, por eso me baño una vez al año. ¡Es tu turno! El hipopótamo hipo está con hipo. ¿Quién quita el hipo al hipopótamo hipo. ¡Venga! ¡Es seguro que te sale genial! Acuesta, le cuesta subir la cuesta, y en medio de la cuesta, va y se acuesta. ¡Venga! ¡A por ello! Si está la serpiente, vive sonriente, y usa la sombrilla cuando se sienta en la silla. ¡Es tu turno! Pablo clavó un clavito, ¿qué clavito clavó Pablito? ¡Venga! ¡A por el último! Y recuerda que puedes leernos en guiainfantil.com, y seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Pinterest y en Instagram. Y suscribirte a nuestro canal de YouTube. ¡Hasta la próxima! ¿Te ha gustado nuestra selección de trabalenguas cortos? ¡Te esperamos en la próxima!